¡Atención! ¡La guitarra de regalo! ¡A ver quién se la lleva! ¡Atergio! ¡Oye, está un poquito sordo! ¿Sí o no? ¡Esas palmitas hacia arriba! ¡Valientes! ¡Palmas, palmas! ¡Palmitas! ¡Un poquito más fuerte que no se escuchan! ¡Palmas, palmitas! ¡Y más cosquillitas para esas palmitas! ¡Valientes! ¡Vamos! ¡Un micro de regalo del Super Dragón Pacino! ¡Un micro de regalo del Super Dragón Pacino! dragón vacilón. ¿Lo queréis? ¿Sí o no? Las manitas hacia arriba que yo no las veo. Esas manitas hacia arriba. A quitármelo. Se lo ha quedárselo. Otro mexito. Otro chuchoncito del animalito. Que esto se mueve, mis valientes. Bueno, venga, mis valientes. Estamos funcionando para toda la familia. Para el papá, para la mamá y hasta el más pequeñín de la casa puede subir sin peligro alguno. Funcionamos con uno o dos personas. No hace falta esperar ni aguardar. Arribita, mis valientes. Llegas a tiempo. Que ya lo sabes, que si quieres diversión y cachondeo el super dragón vacilón te da el meneo. Y le recordamos que todos los peques que suben...